Se hizo presente el jefe de policía con el subsecretario de seguridad, el doctor Morales, a ponerse a disposición del Ministerio Público y a ver cómo vamos a coordinar acciones para hacer nuestro trabajo y a cada uno lo que le corresponde, por supuesto. Vinieron todos los fiscales también a saludarlos, desearles éxito en la nueva gestión y a disposición también nosotros de ellos para combatir todos estos problemas que nos acechan día a día. En lo sucesivo creo que vamos a planificar, o sean ellos o nosotros, las agendas para tratar temas ya más puntuales de cada una de las áreas, de cada una de las agencias. Probablemente la semana que viene o la otra vayamos ya coordinando algunos encuentros para ir solucionando algunas cositas que tenemos que solucionar conjuntamente. Segurando fuerzas coayudantes, digamos, de lo que es la justicia, asisten en los procesos de investigación y demás, ¿ustedes tal vez pueden hacer algún aporte acercando observaciones que tengan hacia este fin de mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad? Sí, o sea, como les digo, ya vamos a programar una agenda para conversar sobre ciertos puntos y ver las necesidades de uno o de otro, volver a coordinar un trabajo que con anterioridad se hacía, de coordinación de las distintas agencias y aportarnos cada uno lo que podamos aportar al otro en lo que nos corresponde, porque no en todos los casos la policía interviene en la investigación de nuestros delitos, hay parte que le corresponde nada más que a la policía judicial, son estos delitos más complejos que de hecho están trabajando con los fiscales codo a codo, por ejemplo, en estos últimos hechos, por ejemplo. Pero de todas maneras el jefe de policía que acaba de asumir manifestó su deseo de que podamos coordinar algunas acciones y bueno, estamos con toda la voluntad de hacerlo y cálculo que en el término de la semana que viene ya podremos estar concretando con ambas agendas una reunión.